En nuestro próximo Santo Patrono nos vamos al municipio de Cinco Pinos en Chinandega. Disfrute con nosotros de la fiesta en honor a San Caralampio. Cocinaremos unas deliciosas enchiladas, comida tradicional de esta celebración. Siempre el aprendiz es mejor que el profesor. Y bailaremos la música más popular que enciende la fiesta patronal.